Primero, presione el icono de calendario ubicado en la barra lateral izquierda. Ahora, ubique aquí la semana en la que inician sus sesiones sincrónicas. Determine el día en el que desea programar su sesión sincrónica según se muestra en la primera fila. Para agendar la hora, observe la primera columna a la izquierda. Por ejemplo, programemos una reunión para el sábado a las 10 de la mañana. Para ello, presionemos el recuadro indicado. Seguidamente, agregue aquí el nombre de su curso. Digite aquí el nombre de cada persona participante. Luego, presione sobre su nombre para agregarla. Elija aquí la hora de finalización de su sesión. Ahora, seleccione el tipo de recurrencia de su reunión. Se recomienda elegir personalizado. Establezca aquí la periodicidad de sus sesiones. Por ejemplo, una sesión por semana. Para agregar la fecha de finalización, presione seleccionar fecha. Luego, ubique la fecha presionando los íconos de navegación del calendario pequeño. Finalmente, presione guardar. Opcionalmente, puede agregar detalles aquí sobre la sesión sincrónica. Ahora, guarde su sesión presionando el botón señalado. Listo, ha generado una reunión recurrente. Note que la reunión se repite según la periodicidad determinada. Para copiar el enlace de la reunión, presione el ícono junto al texto señalado. El enlace es el mismo para todas las sesiones recurrentes, sin importar la sesión de la cual hayamos copiado el link. El enlace copiado desde Teams puede ser compartido en distintos medios, tales como el correo electrónico o bien en el entorno virtual de su curso. Agregue el enlace de sus clases sincrónicas en la sección general del curso. Para ello, active la edición. Luego, en la sección editar, presione editar sección. Agregue aquí detalles sobre la reunión sincrónica, tales como la hora y el día que se brindará, entre otros. Al pegar el enlace, se recomienda indicar a las personas participantes que este será el único enlace a utilizar durante el periodo, por lo que, para ingresar a cualquier sesión, basta con presionar el link. Ahora, seleccione el enlace y presione el ícono de hipervínculo. Ahora, pegue aquí el enlace de Teams y marque la casilla Abrir en una nueva ventana. Luego, presione Crear enlace. Por último, presione Guardar cambios. ¡Listo! El enlace de tus clases sincrónicas ha sido compartido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!